Estamos con el pintor Michel Lucas, originario de Mochitlán, Guerrero. Vino a Mezcala por una actividad que lanzó el Centro Cultural Mezcala, que se llama Accionarte, es el segundo mural que se realiza. Y vamos a preguntarle acerca de la propuesta que nos vino a realizar aquí en Mezcala. Maestro Lucas, ¿qué nos puede decir acerca del mural? Bueno, pues antes que todo, agradecer a Rubén Darío López por la invitación al Centro Cultural Mezcala por haberme permitido participar aquí en la realización de este mural iconográfico. Es un programa que tiene una iniciativa que se llama Accionarte. En esta ocasión es el segundo mural, el anterior fue el maestro Nicolás de Jesús que participó. Y en esta ocasión me invitaron y vine a presentar esta propuesta. Es una representación iconográfica de las máscaras, de las danzas tradicionales que hay en Guerrero. Algunas se interpretan mucho de donde yo vengo, de Mochitlán, Guerrero. Pero pues también en varios lugares, como aquí en Mezcala, en Chilpancingo, en Iguala, en Zumpango, Tixla. Son danzas muy representativas de aquí de Guerrero. Y pues quise hacer esta composición para enaltecer la cultura de Guerrero. Y de eso se trata esto. Podríamos presentar otra cosa, pero algo que vaya ad hoc con el proyecto. También mostrar a la gente la cultura. Hay muchas personas que dicen, esto ya está muy choteado. Porque siempre todos los pintores guerrerenses hacen esto. Pero creo que es importante. En estos tiempos hay que revalorar la cultura que hay en el estado de Guerrero. Porque eso nos identifica mucho. Ahorita la problemática social, la inseguridad y todo, no es tan punto y aparte. Pero creo que también la identidad cultural de Guerrero importa mucho. Y hay que resaltarla. Y eso es la actividad que venimos realizando en apoyo al Centro Cultural Mezcala. Por supuesto. Es una temática muy ad hoc en cuestión de revalorización de las cuestiones identitarias de las comunidades. Y sobre todo porque son un tanto similares en la zona centro. Mezcala todavía corresponde a la zona centro. Y le queríamos preguntar, Maestro Michel Lucas, además, si tiene algún proyecto a futuro. ¿Cuál sería? ¿Qué nos puede hablar sobre sus planes? Mira, ahorita hay un proyecto que tengo que ha sido exactamente esto. Hacer una serie de murales iconográficos sobre la identidad cultural de los pueblos. Quiero enfocarlo más a las comunidades que existen porque están un poquito alejadas de la urbe. Y esas comunidades están como que muy... Les hace falta este toque artístico. Y quiero enfocarlo más a las comunidades con sus tradiciones. O sea, no olvidándome también de la responsabilidad del artista con la obra personal. Pero es un proyecto muy latente ahorita. Después de que salí de la Facultad de Artes de la Uagro. Es un proyecto que traía en mente desde antes. Y quiero terminarlo, ¿no? Y igual estoy trabajando en algunas obras. Para... Obra personal para proyectos expositivos. Y igual proyectos culturales. Hay un muchachán guerrero. Bien. Y como parte final, Maestro, ¿qué nos puede decir? ¿Nos puede dar algún mensaje para los jóvenes de Mezcala que están interesados en la actividad cultural? En algunas áreas como la pintura y el muralismo. Sí, pues lo más importante, creo, es que me estaba pasando. Y agradecer a todos los chavos que me apoyaron aquí. Tienen talento, ¿no? Me recuerda mucho... Bueno, yo soy un joven, ¿no? Claro. Estoy apenas en el camino. Y agradecer a Cristal Ramírez, a Juan Carlos, a Wilber, a Mario. Y los que me faltan por ahí, a Mario, por la labor que estuvieron haciendo, pues creo que por algo se empieza. Yo también no me considero con tanta experiencia, pero aquí andamos. Y nada es imposible, creo, ¿no? Todos, cuando nos gusta hacer algo y lo hacemos bien, todo sale bien. Todo sale perfecto con que a alguno le guste. Hay muchas críticas y siempre te vas a exponer a eso, pero creo que es parte de, ¿no? Es parte de tu trabajo. Y qué bueno, todo es bienvenido constructivamente. Y avisar, pues invitar a todas las personas que les guste el arte, que se involucren. Que se involucren, que no los detenga nada, que produzcan, que no les importa lo que le diga a otra gente. Y contienen todas las herramientas, pero también no se olviden de la responsabilidad que tenemos como artistas. En decir algo al Estado, a la República y al mundo. Bien, bien. Pues no nos queda más que agradecerle al maestro Michel Lucas por haber venido a Mezcala. Es un honor para nosotros compartir con él estos momentos, estos momentos de producción de plástica. Y sobre todo por la contribución que deja a la comunidad de Mezcala Guerrero en el municipio de Eduardo Neri. Muchas gracias, maestro. Sí, pues gracias a ustedes por la invitación y espero poder colaborar futuramente con nosotros.